...trabajo diario, la labor de seguridad... Observamos agresión por parte de las personas que se encuentran apostadas... ...apostadas... ...sobre la vía pública. Personal policial solicita colaboración para poder realizar el cese de la falta. Con técnicas... Observamos... ...el biciclo de reducción también, el ingreso y la colaboración del resto de la unidad. Se suman otros contraventores que tratan de impedir el trabajo de estos policiales. No obstante, se procede a la demora del sujeto, el palpado en su humanidad. A los fines de constatar si cuentan con algún elemento... ...no obstante.